O si ya tiene algunos mesecitos, muy buenos días. Buenos días a las chicas también. Y por allá tenemos una embarazadita que además tiene un bebé de... ...sobre esta técnica, Rock with Mama. Bueno, muchas gracias por la invitación en las clases. Es como zumba, algo parecido para ejercitarnos, porque a veces, no sé, pero yo no quiero hacer ejercicio, estoy cansada, pero eso te da energía, ¿verdad? Mucha energía. El ejercicio, especialmente para el embarazo, es muy importante. Vamos a mostrar algunos de los pasos que hacemos en la clase. ¿Están listas? La primera canción, DJ, por favor, póngame la bicicleta. Bueno, vamos para acá. Básicamente tenemos que cargar al bebé, ¿no? Sí. Ok. El movimiento, la mayoría de veces, en la clase, los bebés siempre se duermen. Ah, ¿de verdad? Bueno, y también estamos en... ¿Cuál clase, Rock with Mama? 45 minutos. ¿45 minutos? Sí. Oye, y vamos subiendo de ritmo... Entonces, así... Esto también nos está ayudando... ¿El equilibrio? El equilibrio. Entonces, yo estoy ayudando a uno con la tona, tonificar. Oye, y de pronto, si tienen gemelos, así como Ana Kornikova, Enrique Iglesias, hasta el papá se puede anotar, ¿no? Sí, claro, que vengan a ayudar. Claro. Ahora... Ahora, cuando la mamá ya tiene a su bebé, como es el caso de acá... Mira quién baila, así como es el embarazo, pero la verdad perdí la coordinación. ¡Vámonos! Y hacia la derecha... ¡Alan! Dale, con Michelle y con Liam. De adelante. De adelante. Vuelvo con ustedes, Pedro, a seguir trabajando. Vamos. Gracias, Maiti, gracias, Pedro, porque las palabras de él, yo creo que fueron poderosas para muchísimas personas. 100% no hay excusas, no hay pretextos, así que hoy es su día, haga de él lo que usted quiere que sea, ¿eh? No hay que echarle la culpa a nadie, ni a la adversidad incluso, no hay pretextos. Vámonos con más de Despierta América hablando. Y hablando de pretextos, no hay pretextos para esta. Esta es una locura de...